ilumina hola qué tal en este tutorial vamos a aprender a configurar la región de nuestra de nuestro sistema operativo si bueno igualmente igual que los tutoriales anteriores seguiremos utilizando la ventana de configuración y la opción fecha y hora así que por favor entra por favor a esa a esa opción fecha y hora nuevamente y ahora en la cate en las categorías vamos a utilizar región sin seleccionar 2 fecha y hora 1 de 4 la primera es fecha y hora región sin seleccionar 2 de 4 y vamos a utilizar región elemento de vista enfocado 2 de 4 región vamos a pulsar enter aquí región seleccionado y nos vamos a ver con el tabulador hasta los siguientes elementos país o región cuadro combinado méxico contraído y aquí tenemos que dice un cuadro combinado que se llama que tiene seleccionado país o región cuadro combinado méxico enfocado contraído méxico porque estoy ubicado en méxico y pero el cuadro combinado se llama país o región entonces aquí tienes que expandir el cuadro combinado para buscar buscar tu país si esto es bien importante que windows debe tener configurado el lugar donde te encuentras si para poder ajustar bien el horario además de la zona horaria si como lo dijimos en el tutorial anterior utilizamos la zona horaria eso ya también dijo que le dijimos que la zona horaria ocupa este donde vives y aquí también sí que es la región donde vives normalmente cuando configuramos windows por primera vez que tienes un equipo nuevo pide esta información primero pide la en la región entonces buscas tu país y automáticamente eso va a hacer que ajuste a tu zona horaria normalmente lo hace windows solito pero a veces las personas no saben hacer esto eligen cualquier cosa nomás ven el idioma español y lo demás lo hagan como está y así se van ni siquiera la distribución del teclado arreglan entonces es un lío para escribir un lío para el horario todo un relajo entonces es importante venir a la ventana de configuración a realizar estas estas acciones entonces desplegamos el cuadro combinado con seleccionar flecha abajo expandido méxico 155 de 249 y estoy en la opción méxico y ahí ya escuchaste que hay un buen de idiomas no bueno de regiones micronesia sin seleccionar 156 de 200 otra examen micronesia voy para arriba méxico 150 en méxico si al desplegar el cuadro combinado no encuentras tantos idiomas quizá sólo encuentras el que está allí tal vez sólo diga españa si vives en un país donde se habla español es porque desde el principio no se configuró entonces tendrás que instalar el idioma sí que vamos a ver en siguientes tutoriales sí entonces no te preocupes por eso lo demás podrá seguir haciéndolo no pero si va a ser importante que cargues el idioma de acuerdo bueno yo aquí como no tengo que usar ninguna de estas opciones ya tengo la opción de méxico país o región cuadro con listo si puedo explorar lo que sigue formato regional agrupación formato actual dos puntos español abrir paréntesis méxico cerrar paréntesis cuadro combinado recomendado abrir corchete español abrir paréntesis el formato que estoy utilizando en un español de méxico sí porque ya tengo seleccionado arriba el idioma sí este o más bien país o región cuadro con el país o región donde estoy viviendo como te digo esto siempre se configura cuando el equipo se enciende por primera vez pero mucha gente no lo sabe y lo deja como está a veces viene en español de españa y entonces tienes que hacer todo esto otra vez sí bueno entonces para realiza esta configuración en tu equipo chica que esté hecha y puedes leer el resto del texto porque hay mucho texto aquí este que no adquiere el foco con tus comandos de revisión de texto para que veas qué más hay aquí de acuerdo que vienen los formatos de fecha y hora que se sugieren entonces siempre elige el recomendado sí bueno entonces practica lo y nos saludamos en el siguiente tutorial